Para hablarles un poco de la realidad boliviana y el contexto político que estamos viviendo ahora, también quiero entrelazar mi experiencia con el rito de los excluidos. En el año 2003 tengo la dicha de componer parte de un equipo de jóvenes de la ciudad de Lazo que se llama CADL y está bajo la dirección actualmente de un compañero que es iniciador también de los contactos en Bolivia con el rito que es Juan Carlos Valderas. A partir de ese trabajo nos incursionamos con los movimientos sociales de Lazo y que para nosotros forma parte importante de contar la historia de lo que ahora acontece en Bolivia, como es la masacre y lo que se ha denominado la guerra por el gas, el año 2003, donde todos los bolivianos entramos en, a partir de uno de los nuevos recursos, las autoridades más importantes en Bolivia como son los héroes carburos, comenzamos a revelar la crisis de un modelo neoliberal. Es a partir de este año, del 2003, que nosotros también nos enlazamos con el rito de los excluidos y si no me equivoco, Luis, en junio de ese año, antes de la masacre, se desarrolló una marcha en La Paz, donde también estaban las madres de Plaza de Madres, estaba el señor Escribiel, etcétera, donde hicimos una marcha contra el tratado de libre comercio, porque tan bueno contra el arca, ¿no? Entonces a partir de ese cruce, para muchos de nosotros, forma parte también de nuestra lucha de cerrito, ¿no? y en ese año, en junio, habíamos comprendido que la lucha no podría ser aislada, y el rito nos hacía comprender de que tendríamos que estar integrados en esta lucha contra una mirada hegemónica de Europa y América. En ese año, en octubre, fruto también de todas estas reflexiones de los impactos de las políticas neoliberales en nuestros países, tuvimos mucha más certeza de lo que estaba aconteciendo en octubre, y como jóvenes comenzamos a salir a las calles y vimos, ¿no?, esa visión dictatorial, esa visión ejemuela que también habían reproducido nuestros gobiernos, y vivimos lo que fue la masacre de octubre, con más de 67 muertos en la ciudad de La Paz. Cargando esa experiencia, esa impotencia también, nos hicimos presentes en diciembre, si no me equivoco, con otra reunión continental en Panamá, y a partir de eso comenzamos a enlazar nuestras luchas por compañeros ecuatorianos, panameños, y comprendiendo que la lucha, como decíamos, estaba marcada en varios de nuestros países. Entonces Bolivia comienza a desarrollar, yo creo, una experiencia también de lucha a partir de esto, ¿no? Bolivia como una fortaleza de movimientos sociales, Bolivia como no solamente partidos de izquierda, sino sobre todo organizaciones indígenas. Creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros a establecer un movimiento que ahora ha hecho posible la asunción del primer presidente indígena, como es el instrumento político, ahora denominado más, que es el movimiento al socialismo. Pero inicialmente fue un instrumento, fue un instrumento, no fue un partido, pero a partir de eso se fue constituyendo con fortaleza ese movimiento político. Comprendimos que la integración de los movimientos nos iba a permitir llegar al poder y creímos, y todavía está eso latente, de que es necesario para los cambios en nuestros países. Bueno, sobre todo en Bolivia, ¿no? Y fue a partir de ese año, del 2003, 2004, 2005, que más allá de constituir un partido, constituimos un movimiento. Un movimiento que en el 2003, como digo, significó la exclusión de un presidente neoliberal como Gonzalo Sánchez de Lozada. Posteriormente, a partir de la recuperación también, justamente de la soberanía sobre otro recurso, como es el agua, se elimina también otro presidente, como es Carlos de Mesa. Todo está permitido que como movimientos, como bolivianos, maduremos en nuestra visión política y pensar que era necesario gobernarnos a nosotros mismos. A partir de eso, se presentan elecciones Evo Morales y tiene un triunfo rotundo y que para nosotros fue una posibilidad de cumplir una agenda de los movimientos sociales, como es la creación de una nueva constitución política del Estado, la constitución de una, en ese entonces, congreso, ahora asamblea nacional, compuesto por varios representantes de pueblos indígenas y organizaciones. A partir de esa realidad, se han ido marcando diferentes leyes, diferentes normativas que nos han permitido democratizar la economía en nuestro país. Criticado también con miradas asistencialistas como los bonos para niños, para madres de familia, pero en fin, ha permitido democratizar los recursos y generar circulante también en la sociedad. Creo que eso nos ha permitido a nosotros también fortalecer nuestras organizaciones y Bolivia ahora está en el desafío de constituir concluentemente un Estado multinacional. Como ustedes saben, a partir del 2009, nosotros nos constituimos, cuando el Estado Republicano, que fue como hijo de la colonia también, ahora se constituye un Estado multinacional, que pretende también, o que está luchando constantemente, porque el hecho de tener una nueva constitución a nosotros no nos garantiza también que la colonialidad se haya eliminado totalmente en Bolivia. Más allá de las estructuras estatales, todavía estamos en esta lucha generacional que está muy marcada en la colonia interna en cada uno de los bolivianos. Es una clase social dominante y también de nosotros como hijos y también como indígenas que todavía no consideramos que somos capaces de dirigir un país. Entonces, los desafíos para nosotros están abiertos, las contradicciones también, porque a veces todavía se sigue pensando desde algunas estructuras que el indígena tiene que seguir subordinándose a las estructuras y a las personas también. Esa cuestión de color, esa cuestión de origen, todavía marca, por eso decimos que es una cuestión todavía de generaciones y a partir de esta subordinación se siguen construyendo normativas. Entonces, estamos constantemente en esa lucha del indígena contra el indígena o de la clase alta contra los indígenas, etc. Es una realidad en Bolivia, pero no hemos perdido la visión de que la constitución del Estado multinacional sigue siendo nuestro horizonte, la construcción de ese nuevo ciudadano es todavía un desafío. Consideramos que las generaciones que han vivido la masacre del 2003 y posteriormente las otras masacres como el Pando, que ha sido el 2008, justamente estábamos en otra reunión también en el territorio allá en España y se estaba dando una... se intentaba hacer un golpe en el Estado contra el presidente Evo Morales. Todas esas... todos esos pierdes internos que hemos tenido de la resistencia, de esa onigarquía nos ha marcado mucho y creemos que esas nuevas generaciones, esos nuevos jóvenes van a ser ese nuevo horizonte que van a... esa nueva generación que va a constituir o va a aportar fundamentalmente la constitución del Estado multinacional. Entonces Bolivia todavía está atravesando esas crisis necesarias porque no es fácil hacer los cambios, como digo, los nombres, las leyes no son suficientes, sino al apropiarnos de esa... de estos avances históricos, ¿no? Entonces Bolivia se va debatiendo constantemente, son seis años, ¿no? que el presidente Evo Morales está en la cabeza, pero no han sido suficientes para borrar todos los años de colonialidad que hemos vivido. Y bueno, ahora, además de esos seis años, este 2014 finaliza la gestión y va a ser un proceso preelectoral también, me imagino que se marcarán nuevos discursos, no será suficiente decir o plantear no solamente cuestiones laborales o cuestiones económicas, sino tienen que ver también con la filosofía, con el principio de ser Estado multinacional, consideramos que esos van a ser los grandes saltos que van a dar este nuevo proceso eleccionario porque creo que como bolivianos hemos depositado bastante confianza en el proceso y bueno, si somos congruentes, pues estaremos luchando por esta consecución y no nos estaremos tropezando solamente con intereses sectoriales que también forman parte de la realidad boliviana. entonces están debatiéndose en esa realidad y bueno, como siempre, como mujeres, como jóvenes, estamos muy confiados en que siempre el pueblo con su sabiduría va a ser llevar adelante este proceso que consideramos importante para todos en nuestra Latinoamérica. ¿No? Eso. Bueno.